Bueno, acá estamos, al aire, en el living, como digo siempre, para hablar de nosotros y de lo que nos pasa. Y cuando pasa una tragedia que le toca a un chico, a un niño, nos toca a todos, porque son los hijos de todos. Cuando suceden las tragedias, como la de Ecos, tragedia igual, superación, esperanza y construcción de futuro. Porque no se queda en la muerte esa tragedia, sino que se queda en el cómo seguimos, qué hacemos y cómo comunicamos, cómo deberíamos hacer. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Vamos a presentarlos. Diego Molina, marido de Mariana, profesora, que estaba ese día allí con sus niños. Y Alba Saenz, mamá de Federico, que estaba allí también, otro de los ángeles que vienen a marcar caminos. Y se cumplen 11 años. Y cada año es algo diferente. Contanos, ¿qué significa para hoy Ecos? Creo que a medida que van pasando los años, lo que tiene que ver con lo personal va quedando en un lugar mucho más profundo y más íntimo. Tal vez lo que hacemos con Conduciendo a Conciencia, como la ONG que tenemos, es pensar el futuro y las cosas que podemos seguir haciendo en función de una conciencia vial y sobre todo de evitar muertes en nuestras calles y en nuestras rutas. Calcular que hay 5.200 muertes por año y es la principal causa de muerte en menores de 30 años en nuestro país. Hay mucho por hacer y hay mucho por trabajar todavía. Algunas cosas han cambiado, algunas reglas. ¿Cómo ves vos este cambio como mamá? Mirá, creo que de los cambios principales que se han hecho, por lo menos desde que nosotros estamos en esta temática, ya casi 11 años, creo que la gente empieza a hablar sobre el tema y empieza a entender que la seguridad vial es una problemática que nos atañe a todos. En principio me parece que es lo más importante. Por otro lado, con esta nueva ley, que ya es del 2008, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creo que es una de las cosas más importantes. Una agencia es un ente de regulación nacional y que tenemos que sostener entre todos, porque es un ente autónomo donde tiene la responsabilidad desde la parte de formación del observatorio vial, las estadísticas, es algo muy importante para que se puedan, a partir de esos datos, llegar a políticas de Estado que sean realistas, digamos. Factibles, claro. Factibles, factibles, y bueno, creo que es un espacio que tenemos que sostener entre todos y que apoyar la tarea que ellos hagan, porque es muy importante. Y me parece que hasta los medios de comunicación también han cambiado su manera de comunicar. No solo se quedan cuando comunican un siniestro, no se quedan solo en esa foto del impacto, del choque y de las víctimas, sino que tratan de abordar un poco más las causas y eso es una manera de educar que tienen ustedes y es muy importante. Intentamos decirlo, no son accidentes, son incidentes, situaciones que se generan por muchas veces falta de atención, responsabilidad y otros factores. Es el Día del Estudiante Solidario, porque hablamos de educación vial y todo lo que tiene que ver con lo que rodeó ese momento, pero nunca les pregunté qué pasó con esa escuela que fueron a visitar en el Paraisal, sé que se sumaron cada vez más escuelas, pero nunca puse el acento en aquellos que quedaron cuando los chicos venían para acá, porque así sucedió el accidente. ¿Qué sucedió con esa y otras escuelas de la zona? Creo que lo principal es que hoy, en el Chaco, en Quitilipi, esa escuela que hoy se llama Eco Solidario, apadrina a otras escuelas. O sea, esto que empezó hace 11 años atrás, o un poquito más tal vez, ellos son también generadores de transmitir esa solidaridad con otras escuelas. Hay un recuerdo permanente de los chicos y de Mariana en ese lugar. Perdón, ustedes, imagino, habrán ido, fueron o no... Algunos papás, algunos papás fueron, han plantado árboles, de hecho este año fue que nos llegaron fotos de la cosecha de esos árboles. Ah, muy bien. Dintiendo sus frutos. Muy bien. Pero creo que el punto es ese trabajo solidario que ellos también están haciendo con otras escuelas. Pura fiesta, música, los han acompañado músicos tan grandes, tan hermosos en esta cruzada. ¿Qué se espera este año? ¿Cómo viene la recaudación también de estos elementos que van a terminar en las escuelas, además de la concientización? Mira, nosotros durante todo el año estamos recaudando sobre todo alimentos para esos niños. Ya ahora padrinamos muchas más escuelas, todas son escuelas rurales, son casi 28 del norte del país. Este año vamos a estar en el Conex. Sí, a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 recibimos las donaciones. A las 13 abre la puerta, digamos, para entrar, acceder al predio para el evento. Y después a las 16, 16.30 comienza el espectáculo infantil con los raviolis. Van a estar Arter Sincenses de la UNSAM, dirigidos por Gerardo Hoffman. Y después ya viene Superchería, La Movida y los auténticos decadentes que como siempre y desde el primer día están con nosotros en esto. Gracias. Porque a partir del trabajo de ustedes con el semejante dolor que han vivido, siguen adelante. Y nos ayudan a nosotros a seguir mejor adelante. Eso es lo bueno. Bueno, conduciendo a conciencia.org, si querés meterte con más detalles o tal vez sos una escuelita que dices, ¿por qué no quiero trabajar con ellos? Sería fantástico. Gracias Diego Molina, gracias Alba Saenz en Recuerdos de Sus Amados. Buen futuro para la ONG. Muchas gracias. Muchas gracias.